Hola gente curiosa, cosas que he aprendido a mi 30 La mayoría de nosotras las mujeres tenemos un miedo injustificado a ponernos viejas y cuando estamos muy cerca de entrar a los 30 empezamos a deprimirnos como si el final de nuestros días estuvieran a la vuelta de la esquina. Antes de comenzar recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te enteres de cada nuevo y curioso vídeo. Pero siempre he pensado que si te cuesta trabajo cumplir años es porque no lo has aprovechado, disfrutado ni aprendido absolutamente nada durante este tiempo o no has puesto atención a todas las experiencias que la vida te ha regalado. Pero estoy 100% segura de que muchos de ustedes sí que han aprendido y estarán de acuerdo conmigo en que estas son algunas de las lecciones que has aprendido muy claramente cuando estás o pasaste de los 30. No todos los que te halagan te admiran. Las redes sociales nos han hecho un daño terrible y ahora creemos que entre más likes más admiración, pero no es así. Al final la admiración no se busca, simplemente es el resultado de tus acciones, de tu empatía y de tu trabajo, no de unos cuantos likes. No se llama amigo a cualquiera. Cuando eres más joven crees que tener muchos amigos o amigas te hace especial, pero al final te das cuenta que lo verdaderamente especial es tener un par de amigas o amigos incondicionales. La opinión de los demás sobre mí no me importa. No es fácil llegar a este punto de tu vida porque siempre quieres ser validada por los demás, pero llegas a una etapa en la que entiendes que los demás hablan de sus propios miedos y problemas mentales y dejan de tomar pecho opiniones no pedidas porque sabes que lo único que importa es lo que pienses tú de ti misma. Cuando ves, no esperes que vuelva de la misma manera. Aprendes que las cosas difíciles siempre son equitativas. A no tener demasiadas expectativas para no decepcionarte cuando das más y no recibes lo mismo a cambio. Sabes que no todos son capaces de dar de la misma forma y por eso debemos entender a los demás. No tengo que caerle bien a todo el mundo. Sabes que no le caerás bien a todo el mundo y no te importa en absoluto porque sabes que esto es un filtro para no meter a tu vida personas que no aportarán nada. Además, esa es una realidad de todos. Siempre encontrarás personas que les caes bien y a otras que no tan bien. Cuidar la piel es importante y no por el simple hecho de no querer envejecer, sino por cuidarte, amarte y mimarte a ti misma. Cada quien tiene sus propios tiempos. Aprendes a no querer ser igual a otra persona. A no sentirte menos por no tener los mismos logros que otros. Sabes que cada uno tiene sus propios tiempos, sus momentos y sus oportunidades. Aprendes a alegrarte por el logro ajeno y a trabajar por los tuyos. ¿Qué les pareció chicas este vídeo? Si te has visto reflejada en algunos de estos puntos, déjame tu comentario. Leo y respondo a todos. Y recuerda darle like a este vídeo. Tu like me motiva a realizar más vídeos como este.